Sin pensar, sin reflexionar, te mandas a estar jugando mal La verdad no la filoteas, la realidad te atraviesa mal Tuviste, te confundiste, pensando todo, no, no podés así Ni más, lo pensás, más te divás, sin dejar nada más Sin pensar, sin reflexionar, esta vez no vas a perder El tiempo que nunca va a volver Te mandas y estás jugando mal La verdad no la filoteas, la realidad nos atraviesa mal No te voy a llamar Desde lejos te debo caminar Te reí si eres capaz Pero ya te vas a olvidar Tuviste, te confundiste, dejando todo, no, no podés así Ni más, lo pensás, más te divás, sin dejar nada más Nada más Ni más, lo pensás, más te divás, sin dejar nada más Hacia un destino que no conocerás Hacia una vida que solo hay que alucinar Hacia una vida que nos ha desigualdado Hacia una guerra que nos matará ¿Qué pasa? Morirás Hacia una mano que nos golpeará Hacia una vida que nos traicionará Hacia una tierra que no cobrará Hacia una calle que no conocerá ¡Hacia una tierra que no Nejmán! ¡Molirás! ¡Suscríbete al canal! 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 No dejó que ni le sentó al respetar Al abrir los ojos y ver que ya no está Después de mi vida, a un mejor lugar Después de mi vida, a un mejor lugar Ya ha pasado el tiempo y nada ha cambiado Voy por el camino que me he trazado Ya yo me arrepiento de todo lo que he hecho Mis terrores me cortaron como un honesto ingreso Ya ha pasado el tiempo y nada ha cambiado Voy por el camino que me he trazado Y a pesar del sufrimiento Tengo la cabeza albida Apoyada por el odio Y mi caída Y a pesar del tiempo y nada ha cambiado Voy por el camino que me he trazado No te alegres de mí Porque aunque caí Me levantaré Estuve a oscura Si fuiste mi luz Trajiste a mí Libertad Arrepentí yo Acepto tu perdón Mi suspiro Hoy es canción Cobrando ánimo Cobrando ánimo Venceremos No desesperar Ni siquiera dudar Manteniendo firme Es nuestra identidad No desesperar Ni siquiera dudar Manteniendo firme Es nuestra identidad La tormenta La tormenta se irá Y tu luz Resplandeciera No desesperar No desesperar No desesperar No desesperar Ni siquiera dudar Manteniendo firme Es nuestra identidad No desesperar Ni siquiera dudar No desesperar Ni siquiera dudar Manteniendo firme Es nuestra identidad Arrepentía Arrepentí yo Acepto tu perdón Mi suspiro Mi suspiro Hoy es canción Cobrando ánimo Venceremos No desesperar No desesperar Ni siquiera dudar Manteniendo firme Es nuestra identidad No desesperar Ni siquiera dudar Manteniendo firme Es nuestra identidad No desesperar Manteniendo firme Es nuestra identidad Manteniendo firme Es que la puta no me ha tardado Tuve la fe por deshumada Soy el ángel enmemoriado La lombra que ilumina todos los pecados Estaba él, lo que me atrajo ¿Sabes qué? Tenía que probar no fue el destino No fue un milagro El caramelo estaba envenenado Soy el pincel, el caramelo Una guerra fría en un triste verano La verdad, el desengaño El rumbo que provocas Tus garras, tus arañazos Si tengo que morir, que sea ante tus brazos Basta de historias, ahora no dormir Hace ya tiempo, que no me interesa Una vida en el infierno, por más que suficiente Que tienes que ver vos Todos los artificiales ¿Ya ves? Soy la puta, ropa sagrado Tuve la fe por deshumada Soy el ángel enmemoriado Soy el ángel enmemoriado No más que suficiente Si tienes que ver vos Todos los artificiales No más que suficiente No hay nada que ocultar Si voy donde el guardián de la esquina No está lejos de mi hogar Cuando me siento en penumbra Nada me puede alumbrar Por las calles del fracaso Todos pueden caminar Oh, tengo la solución Para el problema de esta nación Oh, tengo la solución Para el problema Que es solo un poco de rock and roll Una idea cruce en mi cabeza Que en mi mente ya no estará Una idea que es pasajera Que a veces quiero olvidar Caminata por el barrio Yo no sé qué buscarás Esta es una noche fría Que está por comenzar Oh, tengo la solución Para el problema de esta nación Oh, tengo la solución Para el problema de solo un poco de rock and roll Caminando por la calle Solo quiero descontrol Me sufría y te asuncia En mi mente no hay temor Cuando me siento en penumbra Nada me puede alumbrar Por las calles del fracaso Todos pueden caminar Todos pueden caminar Todos pueden caminar Todos pueden caminar Oh, 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 oh Falta de interés Apatía Te ganó mi estrés Por sentir Y fuiste al médico Y fue el día que es peligro, la psiquiatría. Trastorno de ansiedad, padecidas, de la tristeza, a la alegría. Y a veces ser peor, por las noches, si te automedicas, con las noches. Falta de interés, apatía, desgano y estrés, por sentías. Y a veces ser peor, por las noches, si te automedicas, con las noches. TASTORNOS DE ANSIEDAD Trastarnos 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 de ansiedad Ya es normal ¡Gracias! Una pila de almohadas y no puedo soñar Un kilo de pastillas no me pueden curar Una hilera de médicos no se va a morir Silencio, hospital, vine a descansar Una hilera de jamas y no puedo dormir Una pila de almohadas y no puedo soñar Un kilo de pastillas no me pueden curar Una hilera de médicos no se va a morir Silencio, hospital, vine a descansar Silencio, hospital, morir Silencio, hospital, vine a descansar Un jefician-la 영alley Silencio, hospital, droga ¡Gracias! 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 Se enfermarás, crearán semillas que toleren el metal, ya tienen excusa para la vida patentar. Quieren normalizar su cielo, su artificial, en películas sin pobrecidad, estrellas, estrellas, hasta libros de preescolar. Despierta, 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 que juega con tu vida. Paga, si quieres ver el sol, paga, si quieres ver llover, si no pagas, sufre un huracán. Si no pagas, la tierra temblará. ¡Cambio climático es! ¡Gero y genial irán! Estrellas en el cielo ¡Gero y terrorismo! Y las seguidas son ¡Gero y genial irán! ¡Despierta y mira para arriba! Falsa en arma en la ciudad Es un bomba que nunca va a estallar Nunca va a estallar ¡Cuántas puertas se cerraron! Las persianas ya bajaron una vez más, una vez más Falsa alarma en la ciudad, tu basura no voy a escuchar Corre el agua bajo el puente, pero hay muertos que no puede arrastrar Son fantasmas del pasado que defienden todo lo que estuvo mal Falsa alarma en la ciudad, tu basura no voy a escuchar No voy a escuchar, no voy a escuchar Falsa alarma en la ciudad, tu bomba que nunca vas a escuchar Nunca vas a escuchar Cuántas puertas se cerraron, las persianas ya bajaron una vez más, una vez más Falsa alarma en la ciudad, falsa alarma en la ciudad Falsa alarma en la ciudad, tu basura no voy a escuchar No voy a escuchar, no voy a escuchar No voy a escuchar Tantos años en la lucha, tantas lágrimas que estabas revolucionando en busca del poder Es que acaso tus ideas y tus buenas intenciones no han podido escaparse de un papel Dime entonces cómo quieres cambiar las cosas sentidas programando una elección Dime entonces cómo quieres cambiar el mundo si tu lucha la dirige un burgués ¿Cuál es el cambio que esperas? ¿Cuál es tu arma de lucha? ¿Cuál es el cambio que esperas? ¿Cuál es tu arma de lucha? Revolución o elección, acción directa a su visión Revolución o elección, acción directa a su visión Tu presencia en el conflicto oportunista hipofonesta pretendió salir en la TV Tu rayados en las calles, una fuerza no sabía, oficiados por un creces, dueños de la policía Tu presencia en el conflicto oportunista hipofonesta pretendió salir en la TV Tu rayados en las calles, una fuerza no sabía, oficiados por un creces, dueños de la policía ¿Cuál es el cambio que esperas? ¿Cuál es tu arma de lucha? ¿Cuál es el cambio que esperas? ¿Cuál es tu arma de lucha? Revolución o elección, acción directa a su visión Revolución o elección, acción directa a su visión ¿Cuál es el cambio que esperas? 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 ¡Gracias! 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 Todo el día trabajando para poder asistir El pobre quiere dinero para poder existir Si hay rinconeres pobre eres un bicho patrón Ya que espero en el infierno eres un puto febrón La injusticia y represión de la obra de explotación La injusticia y represión de la obra de explotación La injusticia y represión de la obra de explotación La injusticia y represión de la obra de explotación Pateando entre la niebla no sabes si vas a volver No sabes si vas a volver No sabes, no sabes Las calles lloran sangre De noche están despiertas Una presencia la recorre La muerte está al acecho Pateando entre la niebla No sabes si vas a volver No sabes si vas a volver No sabes, no sabes Las calles lloran sangre En sus caras se las lloran sangre De noche de noche De noche están despiertas Una gran pena abiertas Una gran pena abiertas Una gran pena abiertas No sabes si vas a volver 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 Y la muerte Y la muerte dispara otra vez Y sin pensar Pusiste el pecho sin dudar Y hay amigos Y hay amigos que no están Te transformaste con el sol Inestable variación Inestable variación Que duraba hasta la luna Un número en las encuestas Reflejaba en la verdad De una generación perdida Y la vida Y la vida te mostró su ley Que sin pelear Y nada a lo contrario Son relaciones peligrosas Y negado ¿A dónde fue? ¿Qué pasó? Si la luna no vio Tiene que pensar alguna vez No pudo ser ¿A dónde fue? ¿Qué pasó? Si la luna no vio Tiene que pensar alguna vez Tanto tiempo soportó Esa extraña sensación Siempre loco por sentir Siempre loco por sentir Y su miedo lo hizo así Lo destruyó ¿A dónde fue? ¿Qué pasó? Si la luna no vio ¿Y en qué pensar alguna vez? No pudo ser ¿A dónde fue? ¿Qué pasó? Si la luna no vio ¿Y en qué pensar alguna vez? ¡Si no he a go Si no hay algo Si no hay algo ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! 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 de acabar con el sí mismo y quemar todo alrededor y quemar, quemar Santiago lo único por hacer es ver Santiago arde y quemar todo alrededor y quemar, quemar Santiago lo único por hacer es ver Santiago arde ZZ 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 ¿Qué pasó con la distorsión? Sube en el volumen esta canción Grita con tu chingada y que ella retumbe contigo ¿Qué sucedió con el bajo? Que no lo escuchamos vibrando en las almas Quiero que estalle la batería y que fluya toda esa alegría ¡Luba, luba, 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 Oh 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 ¡Así es Fue! Radio Besuña, LGBT, rotando a titular desde cualquier parte del mundo ¡Muchas gracias a quien nos sigue! Muchas gracias a nosotros a escucharles ¡Muchas gracias a quien siga la fiesta, que no dejen tocar! ¡Aah! aah ha ha! ¡Música libre para el mundo! ¡Música para todos! ¡Ahh! ¡Ahh! Que siga la fiesta, que no se dé bailar Que siga la fiesta, que no pare la fiesta Me gusta tu sonrisa, un vino me hace acordar Y me da ganas de tomar más y más Si te veo en la calle, en el parque, en un mar Te juro nena que hoy te voy a acotar Me gusta la combinación que hacer Por seguir, si por quieras cuadriller Quiero verte bailando un poco otra vez Otra vez Otra vez Ramón Me gusta el color vino de tu lápiz labial Y me da muchas ganas de cargar Si te veo en la calle, en el teló en un bar Te juro nena que hoy te voy a agarchar Me gusta la combinación que hacer Pelopuncia y tu rimera en megadet Quiero verte bailando otra vez Otra vez Otra vez Y otra vez Por simplemente mi amor Amor El todo es una urbe 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 Y por su murio es lincente El todo es una urbe Y en tu mente, saturada, se refugia, se propaga, una volación drogada Calvulna, furia y polvo, te apoveran de tu estorno Te seducen, te embriagan, el antro de madrugada Los consumes, los sinarlas, y en tu mente, saturada, se refugia, se propaga, una volación drogada ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? ¡Ese es tu camino! ¿O qué buscamos? El todo es una urbe, el todo es un estado El todo es una urbe, con un orgullo de gente Asesinado Calvulna, furia y polvo, te apodera de tu estorno Te seducen, te embriagan, el antro de madrugada Los consumes, los sinarlas, y en tu mente, saturada, se refugia, se propaga, una volación drogada Calvulna, furia y polvo, te apodera, se refugia, 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 He mentido para ocultar, he peleado para sobrevivir He robado para comer Con los años aprendí, lo bueno y lo malo de vivir en la calle Yo me crié Mil historias escuché, mil pecados cometí El respeto me lo gané En la calle tuve un amor, en la calle conocí el dolor Con el tiempo me alejé de vos, en las calles de mi barrio He mentido para ocultar, he peleado para sobrevivir He robado para comer En la esquina estaba con vos, en las mías fumé con vos Desajeando a toda la ley En la calle tuve un amor, en la calle conocí el dolor Con el tiempo me alejé de vos, en las calles de mi barrio En la calle tuve un amor, en la calle conocí el dolor Con el tiempo me alejé de vos, en las calles de mi barrio Adiós ¡Gol! Tu iglesia en el suelo se refuerce Besos entre hombres, caricios entre mujeres Tu iglesia en el suelo se refuerce ¡Gabum! ¡Fuego! ¡Gabum! ¡Fuego! ¡Gabum! ¡Fuego! ¡Gabum! ¡Fuego! ¡Gabum! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! Solo tengo un blanco cristal y mis deseos sobre el altar Nuestra silueta despabilada, frente a la brisa de la nada Mente desaliñada, solo traes resignación Mente desaliñada, mucho más que resignación Bajo una oscuridad, mortotopía en realidad Las estrellas y aquel bar, no hay un sitio en particular Mente desaliñada, solo traes resignación Mente desaliñada, mucho más que resignación Puedo escuchar los excesos caminar Puedo arrastrando sin tomas y honestidad Puedo escuchar los excesos caminar Puedo arrastrando sin tomas y honestidad Me guardas tanto sin tomas y honestidad Me guardas tanto sin tomas y honestidad Ven corazón, no te detengas Hoy no me puedes abandonar No sé si ven los tiempos mejores Realmente no sé qué nos esperará Recaso muchas, pero a nuestras ideas Siempre estuvieron más allá Siempre estuvieron más allá Siempre estuvieron más allá Digámonos a los que llenan Echar por tierra nuestras peleadas Y si nos dimos cansados de este lugar Es que nunca se invita a aprovechar La puerta de los pibes Que aguanten que resisten Por construir otro lugar Lejos de la prioridad Por construir otro lugar Y nos dimos cansados de este lugar Y es que nunca supiste aprovechar La puerta de los pibes Que aguanten que resisten Por construir otro lugar Lejos de la prioridad Por construir otro lugar Es necesario que lo vuelvas a intentar Es imposible de que quieras lucinar Este es tu sueño Y nadie te lo robará Si hay un motivo En cada vez que luchan Y es de veces Es que quiero comenzar Y de veces Y no podemos Lejos de la prioridad Y no te lo robaré Y no me puedo Y no me puedo Y no me puedo Es especial Yo te lo recuerdo Y no me puedo Es tu sueño Y no me puedo buscar, son nuestros sueños los que siempre quedarán, es tu destino el que tienes que buscar, son nuestros sueños los que siempre quedarán. ¡Suscríbete al canal! Es tu destino el que tienes que buscar, son nuestros sueños los que siempre quedarán. Es tu destino el que tienes que buscar, son nuestros sueños los que siempre quedarán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!